Música Muy buenas noches, bienvenidos a las informaciones en RTA Noticias, es un gusto poder saludarles Desde Baidupar estamos a través de nuestras plataformas digitales y el canal 2 en diferentes municipios del Cesar, La Guajira y el Magdalena Comenzamos el desarrollo informativo en esta emisión de RTA Noticias, varios niños intoxicados se registraron en un CDI de Baidupar Aquí están los detalles con los que arrancamos esta información aquí en RTA Noticias Padres de familia de menores de edad del CDI Nación y Poesía, ubicado en el barrio Los Milagros de Baidupar expresan su preocupación por la intoxicación de más de 70 niños en el Centro de Desarrollo Infantil Los pequeños resultaron intoxicados en horas de la tarde del martes 29 de agosto, al parecer, por alimentos que consumieron durante el día en el lugar El equipo de seguridad alimentaria y el equipo de vigilancia epidemiológica se desplazaron inmediatamente a este Centro de Desarrollo e igualmente a las diferentes clínicas donde estaban llegando los niños con sintomatología de intoxicación De acuerdo al Secretario de Salud Local, Olmer Jiménez, los casos fueron reportados por el Sistema de Vigilancia en Salud Pública, Si Vigila y los menores de edad fueron trasladados a diferentes centros asistenciales de la capital del Cesar para recibir atención También señaló que el centro fue sellado de manera temporal y con el fin de verificar las condiciones sanitarias y realizar las respectivas mejoras Hay que destacar que no hay ningún caso grave, todos con sintomatología leve han recibido el tratamiento médico oportuno y por el equipo de la Secretaría de Salud, el mismo equipo del CDI y tenemos acompañamiento también del ICBF hemos visitado las instituciones de salud Kelly Johanna, madre de una niña afectada, indicó que este caso debe ser investigado con rigurosidad con el fin de evitar que se vuelva a presentar exponiendo la salud de los menores Asimismo, destacó la prestación del servicio por parte del CDI por lo que espera que se identifique cuál fue el motivo de la intoxicación para que no se vuelva a repetir Vómitos, dolores de cabeza y diarrea fueron los síntomas que presentaron los pequeños que se encuentran estables de salud Por su parte, la Secretaría de Salud enfatizó en que han estado en permanente vigilancia de los CDI en la ciudad verificando que los alimentos estén en buenas condiciones haciendo énfasis en los operadores y en los coordinadores para que tengan una mayor vigilancia para la conservación de los alimentos Hacemos énfasis en los operadores, hacemos énfasis en los coordinadores de estos centros que tengan una mayor vigilancia y responsabilidad sobre la conservación de los alimentos y nosotros hacemos acompañamiento también permanente de apoyo técnico para que ellos cada día presten un mejor servicio Es de señalar que ya se tomaron muestras que fueron llevadas hasta el Laboratorio de Salud Pública para determinar cuáles productos de los que consumieron, entre ellos queso, láteos y pollo, causó la intoxicación Preocupante este hecho registrado en el CDI aquí en Valledupar tendrán que tomarse las medidas para garantizar la salud de estos infantes Vamos al lugar de los hechos, allí está Lili Padilla para contarnos más detalles Adelante Lili Seguidores y televidentes de RTA Noticias Los saludo desde las afueras de la clínica Laura Daniela en Valledupar porque precisamente aquí se encuentran internados más de 20 menores de edad que resultaron intoxicados la tarde del martes 29 de agosto Los niños pertenecientes al Centro de Desarrollo Infantil en el barrio Los Milagros en el sur de la ciudad de Valledupar Para hablar de este tema me encuentro con una abuela de un menor de edad de 4 años que resultó afectado Buenos días, nos regala por favor su nombre Georgina de Armas El niño presentó desde las 4, 4 y media de la tarde con un vómito Y enseguida yo miré y las mamás mandando en el reporte llamando a la profesora que qué había pasado que los niños estaban vomitando que qué habían comido No, que los niños cenaron lo que siempre cenan Cuando yo le dije, nena, cambia al niño y vete para la clínica que el niño está sufriendo intoxicación Cuando venimos a ver pues ya estaban distintas partes clínicas de aquí de Valledupar con niños internos con un virus Eso no es virus Eso fue intoxicación ¿Qué ingerieron ellos? Espagueti con pollo, ensalada un batido de banano y bienestarina Yo de pronto en mi imaginación si no sería el pollo o sería la leche que estaría pasada ¿Cuáles fueron los síntomas que presentó su nieto? Empezó que le dolía el estómago y enseguida se puso a vomitar y popoció ¿Esto generó la preocupación de ustedes? ¿Enseguida lo trasladaron hasta este centro asistencial? Claro, enseguida porque yo dije no, esto no es normal porque ya un vómito que son dos veces y ya el niño me estaba colocando pálido y lo trajimos enseguida aquí a pediatría Laura Daniela tuvo una excelente atención fue muy rápida y hasta ahorita gracias al señor que no ha pasado a mayores consecuencias ¿Cuál es el llamado para las autoridades para que presten más atención con el suministro de los productos que le dan a los menores de edad y evitar que así se vea expuesta la integridad de estos pequeños? Pues sí y a nosotros como madre vamos a reuniones a nosotros no nos dejan pasar de ahí de la red hacia allá para ver cómo están ellos que sí lo podían no dejar uno no sabe cómo manipulan los alimentos si lo dejan destapado un animal o algo uno no sabe porque yo me imagino aquí que un espagueti con un pollo para intoxicación como que me es difícil ¿Qué tal que sea caca de ratón o algo que se haya ido y miren las consecuencias de los niños Estables se encuentran los menores de edad que están aquí internados en la clínica Laura Daniela de la capital cesarense en Reda Noticias se contactó con el secretario de salud municipal Olmer Jiménez quien señaló que son alrededor de 74 menores de edad los que resultaron afectados por lo que se encuentran realizando las investigaciones pertinentes para determinar cuáles fueron esos productos que generó la intoxicación masiva a través de nuestras plataformas digitales y de nuestra emisión central a las 6 y 30 de la tarde por el canal 12 les estaremos ampliando más esta información para Reda Noticias Lili Padilla les informa En la invasión Alto de Pimienta y en el municipio de Pueblo Bello aparecieron grafites pintados aparentemente por miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia la comunidad está preocupada y las autoridades comenzaron a investigar este caso Los habitantes de la invasión Alto de Pimienta de Valledupar amanecieron con temor este miércoles 30 de agosto por la aparición de grafitis en la entrada del sector al parecer de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia En horas de la mañana fueron encontrados los letreros en una pared por parte de la comunidad quienes señalaron su preocupación por la presunta presencia del grupo armado en el sector Frente al tema el secretario de Gobierno Departamental Eduardo Esquivel López señaló que se llevó a cabo una reunión con el comandante del Departamento de Policía Cesar Eduardo Chamorro Pinzón con el objeto de verificar más información de estos letreros asimismo indicó que en el sector se realizó una captura de un sujeto a quien se le halló en su poder un arma de fuego queremos informar que estos grafitis que han aparecido en Alto de Pimienta en este barrio que aparecieron en el día de hoy unos grafitis presuntamente que pertenecen a las AGC pues queremos informar a la opinión pública desde el punto de vista de la institucionalidad de la gobernación del Cesar que hemos realizado una reunión con el coronel Eduardo Chamorro donde se ha comenzado una investigación se ha realizado una captura con arma de fuego de una persona que está en proceso de judicialización Esquivel López detalló además que en el sector hizo presencia la policía el ejército nacional y la décima brigada brindando el acompañamiento a la comunidad no podemos dejarnos atemorizar por estos grafitis que ya hoy están borrados porque aquí está la presencia precisamente de lo que es la fuerza pública y la intervención que tenemos con la décima brigada en el sector y obviamente la policía nacional Es de anotar que en el municipio de Pueblo Bello en el departamento del Cesar también las fachadas de viviendas establecimientos y vallas publicitarias fueron marcadas con las siglas del grupo subversivo situación que ha evidenciado la zozobra de los cesarenses quienes piden mayor control de la fuerza pública en la zona En ese sentido se conoció que la policía nacional desplegó un componente operativo para lograr establecer e identificar a los autores de estos hechos que ponen en alerta la seguridad de la población civil Es la preocupación de los habitantes de la invasión alto de pimienta y también de los habitantes del municipio de Pueblo Bello por la aparición de estos grafitis aparentemente de las autodefensas gaitanistas de Colombia serán las autoridades las que investiguen estos casos Cambiamos las informaciones porque tengo informe especial sobre los delitos electorales ¿En qué consisten? Charico Valle nos ha preparado este informe especial de RTA Noticias Faltando pocos días para que los colombianos elijan a los nuevos gobernadores alcaldes diputados concejales y juntas administradoras locales se hace imperativo conocer cuáles son los delitos electorales contemplados en las leyes colombianas para que se respeten las reglas exista igualdad entre las diferentes opciones políticas y los resultados sean fiel reflejo de la voluntad ciudadana No, no no, por el momento nada No, mami no, no nunca tú sabes que si uno recibe ese dinero para nada se va y queda mal su conciencia No, no yo tengo dignidad yo mi voto no lo vendo yo mi voto lo hago a conciencia Nunca porque yo cuando necesito votar sé cuál es mi candidato Sí me han ofrecido pero me parece una falta de respeto Sí, no se acerque directamente al candidato siempre se maneja a través de otras personas El que apuesta plata en un proceso de compra termina mal porque va a recuperar esa plata con nuestro dinero De acuerdo con un informe de la Fiscalía General de la Nación se abrieron 3.847 investigaciones por casos de delitos asociados a procesos electorales en el país en los últimos cuatro años El informe del ente acusador también señala que los delitos electorales con más casos son corrupción al sufragante fraude en inscripción de cédula constreñimiento al sufragante voto fraudulento delito contra mecanismo de participación democrática y alteración de resultados La ley 1864 del 2017 del Código Penal colombiano ha establecido 16 conductas que son consideradas delitos electorales las cuales atentan contra la transparencia seguridad y el correcto desarrollo del proceso electoral En esta ocasión vamos a hablar de dos de ellos que pueden o que se presentan con mayor ocurrencia el constreñimiento al elector y la corrupción al elector El primero el constreñimiento al elector tiene que ver con aquella clase de fuerza que utiliza una persona o de temor que impunde en otra para que esta haga concretamente vote por un candidato en particular y la segunda que es el constreñimiento al elector esto tiene que ver con aquella dádiva que se le ofrece a un elector para que vote por determinado candidato Otras de las conductas que no son aceptadas por las autoridades y que deben ser denunciadas son perturbación del certamen democrático fraude y corrupción al sufragante voto fraudulento favorecimiento al voto fraudulento mora en la entrega de documentos relacionados con una elección alteración de resultados electorales ocultamiento retención y posesión ilícita de cédula En la lista también aparece denegación de inscripción fraude a inscripción de cédulas tráfico de votos financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas violación de los topes o límites de gastos en la campaña electoral omisión de información del aportante y la elección ilícita de candidatos Los ciudadanos que incurran en una de estas faltas graves deberán cumplir entre 5 y 12 años de prisión y millonarias multas que van desde los 50 hasta 1.200 salarios mínimos legales mensuales vigentes tal como lo establece el Consejo Nacional Electoral En el más reciente Comité de Seguimiento Electoral realizado en el departamento del Cesar se conoció que para la venidera contienda de elecciones regionales existe un riesgo por posible transhumancia en los municipios del sur del departamento La transhumancia electoral es uno de los delitos que han presentado y en eso si fueron categóricos ellos yo pensé que en ese Comité de Seguimiento Electoral que hicimos en Aguachica donde participó San Martín San Alberto nos iban a hablar de algunas amenazas en materia de seguridad nos iban a hablar de que estaban algunos candidatos amenazados no no se nos tocó esos temas se nos tocó el delito de la transhumancia electoral muchas cédulas de Ocaña fueron inscritas en Río de Oro muchas cédulas del sur de Bolívar fueron inscritas en Gamarra los organismos de control de investigación como la Fiscalía Procuraduría Contraloría Personería y Veedurías disponen de canales para que la ciudadanía denuncie hechos irregulares los ciudadanos también podrán descargar en su celular la aplicación de la unidad de recepción inmediata para la transparencia electoral Uriel donde podrán instaurar en tiempo real las denuncias relacionadas con las votaciones cuanto al tema de delitos electorales inicialmente la registraduría capacita a la fuerza pública porque es la que tiene que ir a conocimiento de estos delitos y a su vez pues también los mismos entes de control van a estar pendientes cuando hay un delito electoral en el caso de la registraduría pues tenemos tenemos la página Uriel que es donde prácticamente se denuncian cada vez que hayan delitos electorales en un proceso electoral como ciudadanos cumplimos un papel importante más allá de ir a votar participar en delitos electorales como la compra de votos fraude o suplantación electoral mina la legitimidad del proceso y usted podría tener consecuencias legalmente graves la invitación es a rechazar cualquier propuesta o tentativa que involucren estas prácticas recuerde este 29 de octubre la decisión está en sus manos usted puede consultar esta información ampliarla en nuestra plataformas digitales también en www.rtanoticias.com la universidad nacional de la paz la que opera allí en el municipio de la paz ha desarrollado un tema bastante interesante y es una noticia positiva que presentamos con mucho gusto aquí en RT noticias hablando sobre el brazo biónico los estudiantes esteban andrés rodríguez meléndez y andrés felipe torrico cerazo de ingeniería mecatrónica de la universidad nacional de colombia sede la paz trabajaron en la creación de un simulador que imita los movimientos de un brazo humano creado por MATLAG una plataforma de programación y cálculo numérico utilizado para analizar datos desarrollar algoritmos y crear modelos la innovación se podría emplear en la industria de la manufactura inteligente en la que el aparato estaría en un espacio físico y el digital en un software para operarlo de manera remota por ejemplo este logro contó con el acompañamiento del profesor Juan Baca investigador en biotecnología en un futuro se podrían hacer funciones de carga que ahora se hacen hasta cierto peso por las limitaciones físicas también serviría en la industria automotriz como ensamblaje o soldadura entre otras áreas el diseño de los estudiantes incluye cuatro grados de libertad o sea que tiene cuatro articulaciones como las de los humanos el proyecto está en su etapa inicial se programa en el computador y hace los movimientos que el usuario le programe el desarrollo tiene dos aspectos importantes por una parte el diseño del robot y su programación o la simulación de cómo va a funcionar que se hizo mediante el software fusión 360 aunque aquí se hace el diseño del robot como se verá físicamente y de allí se pueden hacer análisis tanto de su funcionamiento con carga como de resistencia para simular el movimiento se utilizó la plataforma MATLAB retomamos las noticias judiciales en esta emisión de RTA Noticias en una clínica de esta capital falleció una persona que había sido víctima de un hecho delincuencial en las últimas horas Carlos Javier Arias Amaya de 35 años de edad fue el hombre que falleció en las últimas horas en la clínica Erasmo de Valledupar luego de recibir una herida por arma de fuego hace un mes los hechos ocurrieron la noche del pasado 30 de julio en la vereda La Mesa zona rural del corregimiento a su carbuena jurisdicción de Valledupar de acuerdo a las autoridades el hoy fallecido se encontraba departiendo en el establecimiento de razón social denominado el desastre junto a otro hombre que respondía al nombre de Juan Alfredo Niño Trillos quien resultó herido en el sitio fueron sorprendidos por cuatro sujetos armados quienes sin mediar palabras le dispararon dejando los malheridos siendo trasladados hasta la clínica de la capital del Cesar donde el personal médico confirmó el deceso de Arias Amaya la víctima fatal presentó una herida con arma de fuego a la altura del abdomen mientras que Juan Alfredo registró una lesión en el Toras las autoridades llevaron a cabo la inspección técnica del cadáver que fue trasladado hasta las instalaciones de medicina legal hay noticias sobre la muerte de una persona en la margen derecha del río Guatapurí aquí en Valledupar otro nuevo homicidio se registró en Valledupar el hecho de sangre ocurrió la noche de este martes 29 de agosto por el sector de la margen derecha del río Guatapurí donde un hombre identificado como Láziz Villa Ortega fue ultimado por proyectil de arma de fuego por sujetos desconocidos en el sitio mencionado de acuerdo a las autoridades al lado del cadáver que fallado por moradores del sector habrían dejado un letrero con el sello de las autodefensas gaitanistas de Colombia AGC en el letrero se lee AGC presente por jíbaro y pirata limpieza social con este hecho se incrementan a 97 las muertes violentas en Valledupar cifra que refleja la compleja situación que atraviesa la ciudad y que causa temor en los habitantes vamos a regresar enseguida con más información más noticias más detalles de lo que ha pasado en las últimas horas en nuestro departamento aquí en esta emisión de RTA Noticias aquí he visto iniciar sueños desde hace más de 25 años en este lugar la realidad es más sincera tengo muchos recuerdos y cómo no si todos los días junto a más de 700 compañeros hacemos que las despedidas sean más sanas que los saludos se vean mejor que los reencuentros tengan aromas y que los sueños se inicien más reales más alegres más bonitos y sí más limpios si el dengue de tu casa quieres sacar al mosquito de ese jeep tip no es el drag mamás papás para prevenir el dengue debemos seguir las siguientes recomendaciones la hora es cepillar cada semana con cloro tanques lavaderos y albercas mantener tapados recipientes de almacenamiento de agua cambiar cada tres días el agua de los floreros y bebederos de animales no almacenar elementos que sirvan de criadero como latas llantas o envases mantener los desechos del hogar en canetas con tapa no dejar las basuras en intemperie utilizar ropa con mangas y pantalón largo para cubrir las extremidades usar repelentes frecuentemente especialmente en las partes del cuerpo que no están cubiertas juntos podemos hacerlo mejor la clínica del cesar se complace en ofrecer sus nuevas instalaciones para medicina prepagada y planes de atención complementaria cumpliendo todos los estándares de calidad y salubridad clínica del cesar tiene todas las especialidades médicas y un recurso humano altamente calificado para que su salud esté garantizada clínica del cesare sea líder en atención calidad y servicios río luna proyecto inmobiliario ubicado en el norte de la ciudad cerca de las zonas más turísticas atractivas e icónicas de valladupar comenzó la venta de la torre 1 con áreas de hasta 140 metros cuadrados amplios apartamentos de tres alcobas sala comedor balcón estudio cocina en ambiente abierto alcoba y baño de servicio río luna proyecto inmobiliario que se les viene a la mente cuando les decimos matildelina media luna los tocaimeros el río tocaimo la herencia del más grande permanece con nosotros por eso la cámara de comercio de valladupar se une al homenaje y celebración de los 40 años de vida artística de Ivo Díaz el gran legado de Leandro Díaz acompáñennos en esta historia clínica Erasmo somos pioneros en servicio especializado en traumatología integral en toda la región asistencia con la más alta tecnología nos caracteriza el cuidado humano contamos con hospitalización unidad de cuidados intensivos polivalente imaginología laboratorio clínico las 24 horas y cirugía transporte asistencial básico y medicalizado visita nuestro centro estratégico con servicio ambulatorio para terapia física y consulta médica especializada clínica Erasmo cada paciente es diferente nuestra clínica también El Cesar elige Nosotros informamos Información electoral RTA Noticias Información confiable Comienza la información política aquí en RTA Noticias Elvia Milena San Juan sigue adelantando trabajo político en diferentes sectores del departamento En un esfuerzo por acercarse a la comunidad y escuchar directamente las inquietudes de los comerciantes locales la candidata a la gobernación del Cesar Elvia Milena San Juan realizó una visita a la Galería Popular acompañada por su equipo de campaña y seguido de un grupo de simpatizantes la líder del Cesar en marcha recorrió los callejones de esta plaza comercial deteniéndose en cada puesto para conversar con ellos y conocer sus perspectivas sobre los desafíos y oportunidades que enfrentan en sus negocios Elvia Milena San Juan se comprometió a activar las zonas de la Galería Popular que no están en operación promover el incentivo a la capitalización industrial y generar mejores oportunidades para este sector importante en la ciudad La visita de la candidata fue bien recibida por los comerciantes y transeúntes que se encontraban en la zona generando un ambiente de diálogo y activa participación La política La política incluyente se registra aquí en RT Noticias un candidato en condición de discapacidad aspira a llegar al Consejo de Valledupar con el fin de defender los intereses de esta población de nuestra ciudad Abel Darío Fragoso es un valduparense que con mucho esfuerzo ha superado las barreras de discriminación y que a diario lucha por ser un ejemplo en la sociedad cuenta que cuando cumplió 18 años de edad decidió ingresar al Ejército Nacional para tener una vida diferente sin embargo no contaba con que una cuadriplegia se llevara consigo todos esos deseos tras sufrir un accidente laboral en una base militar en el departamento de La Guajira Abel de 44 años de edad a pesar de contar con esta limitación dice que quiere llegar al Consejo de Valledupar y trabajar por los discapacitados pero sobre todo por aquellos temas sociales que impiden la inclusión en esta comunidad y me metía en esto de la política porque las personas con discapacidad estamos siendo abusadas maltratadas humilladas y llevadas a la muerte hay muchas personas que están en una condición en una cama donde no pueden hablar donde no pueden decir nada el candidato al Consejo de Valledupar por el partido en marcha ha hecho trabajo con muchas personas en condición de discapacidad y tiene un cierto liderazgo en este tema por lo que aspira a llegar al Consejo para trabajar en la inclusión un techo digno empleo transporte accesibilidad entre otros y no solamente voy a hacer lo que tenga que cumplir para la población con discapacidad sino que reto a medio valle de concejales corruptos y que son los mismos de los mismos los sobrinos de los sobrinos que propongamos o que tengamos un debate para proponer cosas bonitas para el pueblo colombiano cansado de vivir en carne propia el abandono estatal afirma que está dispuesto a luchar por los derechos y a entregarlo todo desde la corporación para que todas estas personas cuenten con nuevas oportunidades en la ciudad seguimos informando la política de manera confiable la candidata Claudia Margarita Zuleta Murgas desarrolla su campaña con el fin de conseguir adeptos y lograr los votos el próximo 29 de octubre las directivas del partido Colombia Justa y Libre decidieron apoyar la candidatura de Claudia Margarita Zuleta a la gobernación del Cesar el anuncio se realizó este miércoles 30 de agosto en medio de una reunión pública realizada en el Hotel Sicarare de Valledupar de acuerdo con el presidente del partido Ricardo Arias Mora esta alianza se logra por la transparencia de la candidata durante su trayectoria pública profesional y por su programa de gobierno que favorece a la ciudadanía en general sin discriminación de ninguna clase lo que compagina con los ideales de progreso y crecimiento comunitario pues yo creo que nosotros tenemos más que aportar es mucho por defender hay una hay un diseño original de sociedad que nosotros propongamos no solamente porque se establezca porque se defienda sino porque se conserve y allí cuando se habla del respeto a los niños cuando se habla del respeto al adulto mayor al ciudadano al discapacitado allí gana toda una sociedad para Claudia Margarita Zuleta este respaldo constituye un esfuerzo conjunto para consolidar un gobierno de amplia participación que posibilite mantener y defender la transformación del departamento del Cesar porque representamos el liderazgo que demanda el Cesar un liderazgo honesto transparente decente que no constriñe que no hostiga un liderazgo que busca simplemente que lo público vuelva a ser de todos y que lo público se coloque con pertinencia a resolver las demandas más sentidas de la población desde ya las fuerzas políticas y sociales articuladas en el partido comienzan a trabajar de la mano con la candidata Claudia Margarita Zuleta en la construcción de un Cesar con más oportunidades y desarrollo también sigue trabajando Ernesto Orozco Durán candidato a la alcaldía de Valle de Parque quien ha estado reuniéndose en diferentes sectores de la capital lo vieron por el río Guatapurí por el balnear Hortado y también en otros sectores de nuestra ciudad hasta el corregimiento de Huacoche llegó el candidato Ernesto Orozco Durán para escuchar las principales necesidades y presentar su programa de gobierno con el que busca llegar al primer cargo municipal dificultades con el agua potable alcantarillado servicios públicos y la falta de empleo fueron las principales quejas manifestadas por los habitantes dignificar la vida de estas personas para que cuenten con condiciones óptimas en todos los ámbitos fue el compromiso de Ernesto Orozco durante su visita en el corregimiento de Huacoche el candidato en cada recorrido ratifica su compromiso con los valduparenses para que sean ellos mismos quienes se conviertan en multiplicadores de su campaña a la alcaldía de Valledupar Muchos años después la justicia se ha pronunciado sobre las situaciones que hizo el gobernador del César Rodrigo Canosa Guerrero en su momento en 2007 estuvo por solo tres meses en la gobernación pero realmente hizo como si hubiese estado por 10 años sin embargo la condena no correspondería a lo que realmente al daño que le hizo al departamento del César por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo fue condenado una pena de cuatro años seis meses el ex gobernador del departamento del César Rodrigo Canosa Guerrero la sala especial de primera instancia de la corte suprema de justicia ordenó además inhabilidad al exmandatario para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un lazo de 66 meses 21 días adicionalmente se le impuso una multa correspondiente a 106,24 salarios mínimos mensuales legales vigentes que obedecen a una suma de 46 millones 76 mil 288 pesos que deberá cancelar a favor del tesoro nacional consejo superior de la judicatura los hechos ocurrieron cuando se desempeñaba como gobernador del cesar en el periodo entre el 26 de julio del año 2007 y el 20 de diciembre del mismo año en ese entonces tramitó y celebró el convenio 449 que tenía como fin dotar de material biográfico a los centros educativos del cesar así como el convenio 500 del 2007 con las fundaciones FUNARGO ONG y la administradora pública grupo APC que debía equipar a las salas de informática de las sedes de educación básica primaria del sector oficial en el departamento de acuerdo con la sentencia condenatoria estos dos convenios se realizaron sin que se certificara la experiencia e idoneidad de las entidades contratistas violando los principios de transparencia selección objetiva y responsabilidad de la contratación administrativa contra estos hechos por los cuales fue juzgado y condenado procede el recurso de apelación es de anotar que el exdirigente deberá cumplir con la pena privativa de la libertad en su lugar de domicilio comienza la información deportiva aquí en RTA Noticias Eduardo Iván Retamoso nos tiene una crónica de Carlos Piciotti de como su familia vivió el triunfo en tierras extranjeras Eduardo buenas noches y bienvenido a esta emisión de RTA Noticias Eduardo un saludo muy cordial para usted para todos nuestros televidentes Carlos Piciotti el patinador vallenato que ha ganado tres medallas en el mundial en su primera participación es un vallenato de pura cepa allí en el barrio primero de mayo greció junto a sus padres y sus dos hermanas una crónica de RTA Noticias colombia ghiotto delle ridurre che per così lo fa siamo ahimè c'è ancora colombia colombia italia francia francia and last lap one lap to go oh colombia e poi italia italia in seconda posizione colombia italia si legge bene curva es andrino italiano si va a posta la ronda mare colombia hemos llegado hasta el barrio primero de mayo en la ciudad de Valledupar en esta vivienda es donde reside donde creció el doble campeón mundial de patinaje Carlos Piciotti Martínez llegamos hasta acá para conocer un poco más de su historia como han hecho sus padres para forjar el talento de este joven que ha dejado en alto el nombre de Valledupar del departamento del Cesar y de Colombia es el menor de tres hermanos Carlos Piciotti Martínez tiene repletos de emoción y orgullo a sus padres tras las medallas conseguidas en el campeonato mundial de patinaje que se disputa en Italia aquí estábamos con mi esposa y mi hija Paula que está aquí con nosotros aquí nos volvimos locos gritamos los perros brincaban ladraban adondeamos la bandera celebrando de pronto estoy un poquito así por tanto que he gritado estos días contento feliz emocionado por él por todo lo que lo que ha hecho para llegar allá para conseguir su medalla de oro me causa mucho orgullo o sea demasiado verlo llorar allá quería estar allá con él festejando ese triunfo de mi hijo porque sé lo que le ha costado nos ha costado a todos como familia pero no todo ha sido color de rosa Rita Martínez Camacho una mujer nacida en Pelaya Cesar narra las dificultades y los esfuerzos que deben realizar para que Carlos su hijo pueda competir a nivel nacional e internacional es una lucha todos los torneos nacionales llevarlo allá porque el juego de ruedas vale 600 800 de las más baratas que usa mi hijo porque si usara de las más caras ahí si es verdad que no iba los viáticos la estadía todo es un gasto muy grande y uno de pocos recursos no le alcanza para eso entonces hacemos muchas actividades asados vendemos carne sándwich rifas Carlos Piciotti padre es un hombre de 52 años nacido en la Gloria Cesar que con su trabajo como transportador y de entrenador de patinaje ha soportado este hogar que conforman su esposa y sus tres hijos en el Cesar hay muy buenos deportistas que les hace falta de pronto el apoyo el empujón no tanto digo yo el apoyo económico sino que los padres estén ahí diciéndoles que si se puede que aquí están ellos apoyándolo muchos se retiran por eso muchos se retiran en el caso del patinaje por los altos costos que hay en este deporte dos medallas de oro y una de plata han sido el saldo del patinador vallenato en la cita orbital Carlos ha entregado todo su potencial en la pista europea mientras que sus padres en su vivienda ubicada en el barrio primero de mayo de valladupar le envían sus mejores energías y festejan con mucho regocijo primero que todo a dios sin dios no hubiéramos podido hacer esto yo sé que todo esto es obra y misericordia de dios que nos ha visto con buenos ojos ha visto con buenos ojos a mi hijo que sabe que es un buen muchacho serafín medina es su vecino y su admirador número uno él recuerda con mucha alegría los primeros pasos de viciotti en el club midas pasamos penurias aquí cuando él iba a competir pero yo le decía este permíteme que voy a orar por ti y él me decía sí vecino ore por mí entonces le decía pero no acepto otra clase de metal tiene que ser oro le decía las tres medallas logradas en su primera participación en un mundial dejan claro el talento del deportista nacido y hecho en la capital del departamento del cesar desde niño Carlos fue un visionario él soñó con ser campeón mundial de patinaje y hoy lo ha logrado ahora quiere ser campeón olímpico con la cámara de José Amariz informó Eduardo Retamoso para RTA Noticias el gol de Linda Caicedo fue elegido como el mejor de el mundial femenino de fútbol que se ha disputado en Nueva Zelanda y Australia y el cual ganó la selección de España el gol que Linda Caicedo le marcó a Alemania en la fase de grupos fue elegido por votación como el mejor gol del mundial femenino de Australia y Nueva Zelanda 2023 la FIFA confirmó el ganardón otorgado por Hyundai a través de su página oficial donde especificó que el gol del torneo fue elegido por votos de los aficionados con Caicedo superando al tanto de Marta Kos ante Francia de tiro libre por solo 0,5% de votos luego de tomar la pelota dentro del área la adolescente logró meterse entre dos defensoras alemanas con un brillante 1-2 luego con un movimiento fluido mandó el bombazo al ángulo izquierdo de la portera Merle Fromm para abrir el marcador de un partido que luego iba a ser empatado por Alemania para derivar en un tanto agónico de Manuela Vanegas en el último minuto fue la descripción que realizó la institución del gol anotado por la colombiana de 18 años esta es la segunda vez en la historia que un jugador de la selección colombia gana el premio al mejor gol del mundial el primer precedente fue James Rodríguez en el mundial de Brasil 2014 por su tanto contra Uruguay los goles que ha anotado Luis Díaz en la primera jornada de la Premier League han sido elegidos nominados mejor como uno de los mejores de Liverpool en la temporada Liverpool está peleando en la parte alta de la tabla de posiciones en la Premier League en el inicio de la temporada acumulando dos victorias y un empate de la mano de Luis Díaz quien ha anotado dos goles que ahora compiten por el premio al mejor gol de agosto uno fue en el empate uno por uno ante el Chelsea y el otro en la victoria 3-1 ante el Borbun el primero de ellos surgió luego de un pase largo del argentino Alexis McAllister a Mohamed Salah este puso la asistencia desde el costado derecho para que Díaz mandara el balón al fondo de la red mientras que el segundo controló el balón en el área para luego resolver de volea y con ello poner el empate parcial ante el Borbun la votación estará disponible a través de la página web de Liverpool allí los aficionados podrán elegir al ganador recordemos que el colombiano ya recibió este premio en anteriores ocasiones en febrero marzo y septiembre del año 2022 hablemos ahora de la vuelta a España porque los colombianos no continúan bien en esta ronda que se disputa en el país ibérico se disputó la quinta etapa de la vuelta a España la carrera arrancó en las localidades de Morela y Burriana en un recorrido de 185,7 kilómetros en una jornada de media montaña en la que al final se definió con el Springs Santiago Buitrago se destacó como el colombiano más sobresaliente del día mientras que Juan Sebastián Molano tuvo un accidente cuando se encontraba a 3,1 kilómetros de la meta lo que le impidió participar en el Springs final el ganador del certamen fue el australiano Karen Groves por su parte Egan Bernal si acabó perdiendo tiempo y ahora marcha en la casilla 42 a 6 minutos y 36 segundos del líder Renko Ebenepol un puesto más abajo y 7 segundos más aparece Sergio Higuita mientras que Molano está en la casilla 118 a 24 minutos y 12 segundos este jueves se correrá la sexta etapa de la ronda española de 183,5 kilómetros Junior Jiménez se proclamó como la gran figura del compromiso que disputaron Cortuluá y el Cúcuta Deportivo este encuentro se desarrolló en el Estadio General Santander de la capital del norte de Santander El volante El volante vallenato Junior Jiménez fue catalogado como la gran figura del partido disputado a la tarde de este martes 29 de agosto entre Cúcuta Deportivo y Cortuluá disputado en el Estadio General Santander El futbolista de 23 años estaba en el banco de suplentes y el estratega Jorge Peralta lo envió al terreno de juego desde el inicio del segundo tiempo cuando perdía el duelo 1 por 0 Jiménez ingresó y le dio dinámica en la mitad de la cancha tomando los hilos del partido para su equipo que igualó por intermedio de Sebastián Gamboa Junior Jiménez fue contratado por el equipo corazón desde el inicio de 2023 pero en el primer semestre no tuvo mucha regularidad en esta segunda parte del año ha sido titular en la mayoría de encuentros y cuando entra desde el banco ha sido determinante Cortuluá es séptimo en la tabla de posiciones con 10 puntos y en la próxima fecha jugará de local ante Atlético Esto ha sido todo en Informaciones Deportivas Ubaldo continúe con más en RTA Noticias Ya viene toda la información de la farándula y el entretenimiento aquí en RTA Noticias para contarles lo que está pasando en el mundo del entretenimiento a nivel local y nacional Enseguida regreso con más aquí en RTA Noticias Si no pudiste aprovechar nuestras ofertas en Fruber te cuento Extendimos nuestras promociones de Días Verdes Y en Agosto todos los días son Días Verdes con descuentos de hasta el 20% de mucha referencia de frutas y verduras Recuerda en Mi Futuro y Don Campo todos los días son Días Verdes Señor Jaime ¿Quién me recomienda para la pelea del cabello para las uñas delines para la piel? Bueno aquí en la tienda de naturistas donde Jaime tenemos este producto que es colágeno hidrolizado con 10.000 miligramos de colágeno hidrolizado por porción le sirve para uñas piel y cabello pero también ayuda en las articulaciones y los huesos es un producto completamente natural se toma una porción diaria de colágeno hidrolizado y usted rejuvenece y queda más bella de lo que está Oftalmo Piñérez es una clínica especializada en oftalmología apoyada con un talento humano con alto conocimiento y avanzada tecnología ofrece la super promoción del 21 al 28 de agosto 50% de descuentos en todas las consultas a los adultos mayores reserva tu cita al call center 605-589-4044 Oftalmo Piñérez Clínica Oftalmológica Retina y Vitrio El Instituto Cardiovascular del Cesar nació en el corazón de Valledupar para salvar vidas en la región Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar Juntos por el corazón del Valle Nuestros canales de atención ahora más cerca de ti están al alcance de tu mano para resolver cualquier duda sobre nuestro servicio Gases del Caribe estamos contigo Tú soñaste con estas obras Centro de Bienestar Animal Ecoparque Centro Sacúdete Plaza de Atanques Policía Metropolitana Parque Blanco del Barrio Sicarare Acueducto de Patillar Parque Poncho Zuleta El gobierno de Melo Castro marca hitos de ciudad Melo Castro cumplió y si pudimos salir adelante vamos para adelante vamos para adelante vamos para adelante siempre adelante Aducesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública preparando a las nuevas generaciones de cesarenses gracias a nuestros docentes Aducesar vela por la defensa de los docentes ¿Y tú qué harías si te ganas el Baloto? Baloto te lleva a Alemania para que conozcas el mundo del automovilismo como todo un multimillonario Participar es muy fácil compra dos tiquetes de Baloto Revancha físicos o digitales registra el serial de los tiquetes en Baloto.com y espera el sorteo el 27 de septiembre Jugar sin control causa adicción El juego es entretenimiento Juega con moderación Revive la venta a menores de edad Autoriza con juegos Y vívelo en grande Aquí tenemos otras informaciones en esta emisión de RTA Noticias La gobernación del Cesar ha puesto la primera piedra ha dado el banderazo a la construcción del anillo vial que permitirá unir a la capital del Cesar en diferentes sectores La información se las cuento en esta nota de Eduardo Iván Retamoso El gobierno departamental inició la construcción del anillo vial Circunvalar Occidente El punto del evento fue aledaño al barrio Bello Horizonte uno de los más de 100 barrios de las comunas 4 y 5 que se beneficiarán directamente con esta mega obra de infraestructura vial que mejorará la movilidad de toda Valle de Upar Esta zona de la capital del Cesar anhelaba este tipo de inversión que generan un avance y mejoramiento de calidad de vida dado que permite generación de empleo incremento en patrullajes de las autoridades oferta de rutas de transporte y el acceso de todas las instituciones públicas y privadas El anillo vial Circunvalar Occidente es una vía de 35 metros de ancho con dos calzadas de 7 metros cada una y un separador de 5 metros Va a contar con una ciclorruta de 2,4 metros de ancho y cumple con un concepto de ciudad sostenible porque la ciclorruta estará arbolizada completamente Esta obra comenzará desde el sector conocido como Los Cauchos atravesará la ciudad de la 450 años hasta llegar a Don Miguel Esperemos entonces que este anillo vial esté completamente terminado antes de finalizar este gobierno con el fin de garantizarle a los vallenatos una mejor movilidad En la UDES la universidad en el centro histórico de Valle de Upar están desarrollando una jornada de conciliación conozcamos que está pasando con esto La Universidad de Santander UDES Campus Valle de Upar desarrolla la segunda jornada de conciliación en alianza con la seccional de fiscalía con el propósito de que la ciudadanía hoy se acoja a este mecanismo de solución de conflictos En esta estrategia participan los estudiantes del programa de derechos de la UDES quienes brindan el apoyo a aquellos ciudadanos que requieran atención y acompañamiento de manera gratuita Conociliando casos de inasistencia alimentaria injuria calumnia estafa algunos delitos de lesiones personales Se hace con el propósito que todos los funcionarios de la fiscalía los estudiantes que hacen parte del consultorio del centro de conciliación de la Universidad de Santander puedan desarrollar todas esas competencias necesarias en este tema tan importante que es la conciliación La jornada que inició el pasado lunes 28 de agosto finalizará el viernes 1 de septiembre de 2023 para cumplir con la atención de 500 casos entre delitos querellables e investigaciones Se ha hecho una alianza interinstitucional con la Universidad UDES para aunar esfuerzos y lograr la solución alternativa de conflictos que se busca con esta jornada que en todas aquellas denuncias querellas penales se logre un acuerdo conciliatorio en virtud a que todos somos responsables de llegar a una alternativa de solución de conflictos Los interesados en el proceso podrán trasladarse al centro de conciliación de la UDES en Valledupar ubicado en el centro histórico exactamente en la carrera séptima entre la calle 13B y 14 en los horarios de atención de 8 a 12 de la mañana y de 2 a 6 de la tarde Y ahora vamos a celebrar el aniversario número 60 60 años de actividad periodística de actividad empresarial de actividad radial en el departamento del Cesar Radio Guatapurí una de las primeras emisoras que se fundaron en nuestro municipio en nuestro departamento incluso en el Caribe colombiano hoy están de aniversario felicitaciones para Radio Guatapurí en sus 60 años nosotros le preguntamos a varios de sus trabajadores qué significa celebrar 60 años de esta importante emisora 35 años de estar laborando en Radio Guatapurí este emisora legendario de la mano de la cacica Consuelo Araujo Noguera cuando ya se hizo cargo de esta radioestación en el año de 1988 realmente Radio Guatapurí se ha convertido en un ícono radial una escuela una maestra una rectora de la radiodifusión en nuestro medio dado que la permanencia durante 60 años le ha permitido pues trasegar de generación en generación realmente transformando las costumbres nuestras y acentuándolas más a través del folclor y realmente creando desarrollo a través de las diferentes modalidades que se han implementado aquí en la emisora para dar a conocer todas estas inquietudes tanto en el desarrollo también como en lo cultural lo político y lo social Radio Guatapurí como lo dice una glosa de la misma emisora es la ama y rectora de la radio local regional es una emisora con tantos niveles de importancia que no solo ayudó a la creación del departamento del Cesar sino que nos ha enseñado no solo a los habitantes de este departamento sino a los de las regiones vecinas el amor por la región el valor y la defensa de la democracia y nos ha hecho partícipes del desarrollo de la evolución del crecimiento de esta próspera región eso es Radio Guatapurí una emisora a la que por fortuna y por bendición de Dios pertenezco en cierta forma hoy desde hace 10 años pionera de la radio en el departamento del Cesar y yo diría que en la región es un referente de la buena radio además es una empresa de comunicaciones que siempre ha estado al servicio de la comunidad hoy por fortuna junto a Cerijo López hago parte de esta gran emisora que hoy cumple 60 años y eso nos tiene nosotros de plaz y mes bueno una emoción una alegría inmensa y además la oportunidad de pasar por esta escuela o por esta universidad prácticamente porque así se conoce Radio Guatapurí fue un sueño un anhelo en su momento y por fortuna ya casi ya casi vamos para los 3 años de que tenemos esta oportunidad de estar aquí en esta casa radial Radio Guatapurí me hace acordar mi infancia porque yo en esa época mi abuelo tenía un radio y siempre escuchaba la emisora Radio Guatapurí y mira la vida como da la oportunidad que me ha dado he estado aquí en Radio Guatapurí y me siento muy orgulloso de trabajar en Radio Guatapurí son 15 años realmente exactamente sobre todo comenzando por los jugulares porque uno entiende que antes de estar Radio Guatapurí pues la música vallanata era vedada no era reconocida en las programaciones y la primera radioestación que abrió un programa de música vallanata en Valledupar fue Radio Guatapurí Fiesta Vallenata después acordeones en el aire trilogía musical vallanata y aquí tras llegaron los jugulares aquí en este radio teatro tuvieron la oportunidad de presentarse y también comenzaron a crecer la generación de Jorge Oñate Poncho Zuleta Diomedes Díaz Rafael Orozco todos tuvieron que ver con el desarrollo de Radio Guatapurí que los promulgó que los divulgó que los catapultó que los dio a conocer reiteramos nuestras felicitaciones a Radio Guatapurí en estos 60 años para su gerente para sus periodistas y para todo el personal de Radio Guatapurí nuestras sinceras felicitaciones y un abrazo en estos 60 años no es fácil no es fácil llegar a 60 años pero hoy Guatapurí está celebrando esos 60 años de actividades radiales en el corazón de todos los colombianos comienza la información del entretenimiento aquí en RTA Noticias y tiene que ver nuestra primera noticia con un video que se ha vuelto viral si a usted le preguntan en la calle de quién es la obra 100 años de soledad usted qué respondería esto contestó una seguidora de Nelson Velázquez en las diferentes redes sociales se ha hecho viral un video de palabras donde preguntan quién escribió 100 años de soledad a lo que una joven responde que Nelson Velázquez lo que ha generado que los internautas se diviertan y compartan sus opiniones quien escribió 100 años de soledad le preguntaron a lo que respondió yo estoy estudiando pero no sé esa respuesta desató las carcajadas de todos los presentes sin saber que se vendría otro comentario aún más épico el cantante de música vallenata quien interpreta la canción por querer olvidarte Nelson Velázquez posteó el video en su red social de Instagram y dijo me gusta mi gente y que me tengan presente hasta en una mala respuesta dijo el artista el autor de 100 años de soledad Gabriel García Márquez quien con esa novela obtuvo premio Nobel de literatura en el año 1982 ya están listos los 10 finalistas del reality Masterchef del canal RCN allí hay un vallenato participante en este evento de la televisión nacional cada vez son menos los participantes de uno de los programas más vistos en la televisión colombiana Masterchef la competencia cada vez se hace más reñida debido a que van quedando solo los que más se destacan en la cocina basados en los resultados de las preparaciones de cada noche los jurados han decidido que los 10 finalistas son Carolina Acevedo Zulma Rey Natalia Sanín Nela González Daniela Tapias Diego Sainz Marta Isabel Bolaños Adrián Parada Juan Pablo Barragán y El Negrito entre los finalistas sigue en pie el influencer oriundo de Valledupar Cesar Iván Córdoba más conocido como El Negrito y ahora les contamos noticias detalles de talentos en el arte unos chicos que se destacan y queremos resaltarlos aquí en RTA Noticias a través del taller denominado Arte al Parque jóvenes y adultos mayores tuvieron la posibilidad de formarse artísticamente durante cuatro meses desarrollando así habilidades cognitivas esta estrategia fue implementada mediante un convenio entre el Ministerio de Cultura y la Fundación Chinobi con el propósito de promover y extender el arte en la capital del Cesar el proceso fue súper genial fueron los días sábados de 8 a 10 y de 10 a 12 eran dos dos horarios y pues iniciamos con las artes plásticas enseñando a los chicos y a los adultos a dibujar a buscar los efectos de luz y sombra igualmente lo de la pintura desde el mes de mayo los habitantes de la Comuna 1 de Valledupar recibieron formación en artes plásticas en diferentes parques de la ciudad donde además se generaron espacios de esparcimientos afianzando de esta manera sus capacidades y destrezas artísticas de acuerdo a la docente Karina Yadira Bot Vizcaíno quien estuvo de cerca acompañando a los beneficiados en este proceso de aprendizaje hay algunos chicos que llegaron en cero y adultos que estaban en cero y a ellos se les hizo un proceso en el que ellos identificaban de pronto una imagen y uno les iba dando las pautas de cómo poderla hacerlo y de esa manera pues ellos descubrieron sus talentos en el parque de la Bombonera en el barrio Sicarare de la capital cesarense se expusieron las obras finales que fueron pintadas acorde a las pautas del programa reflejando mediante estos cuadros sus propios sentimientos experiencias como máxima forma de expresión inherentes a su sentir bueno para mí es una experiencia súper enriquecedora porque nosotros podemos llevar con un poquito de alegría esos corazones completamente gratuitos se llevaron a cabo estos talleres que la docente Bob Vizcaíno describe como apropiados puesto que le abren un espacio a quienes tienen el talento pero no la economía para acceder a ellos de alguna manera beneficia a todos los chicos que no tienen la posibilidad de asistir a unas clases que son digamos que tienen que dar algún recurso fomentar las expresiones artísticas reconocer y valorar las capacidades de los jóvenes y adultos es de las finalidades de estos talleres que a la vez conserva el patrimonio cultural en la región hay noticias de última hora en esta emisión de RTA noticias Lili Padilla nos tiene detalles del asesinato de dos personas en hechos registrados aquí en el departamento del Cesar Lili buenas noches Ubaldo efectivamente como usted lo manifiesta en las últimas horas fueron asesinadas dos personas de sexo masculino en la vereda del Ranchito ubicada en el corregimiento Rincón Hondo jurisdicción del municipio de Chiriguana en el departamento del Cesar hasta el momento se desconocen las identidades de estas dos personas que fueron asesinadas al parecer por proyectil de arma de fuego las autoridades señalaron que al lado de los cadáveres se encuentra un letrero que dice a GC presente por extorsionar a nombre de nosotros hasta el lugar arribó la policía judicial con la finalidad de realizar los actos urgentes de realizar la inspección técnica y levantamiento de los cadáveres que serán trasladados hasta las instalaciones de medicina legal estos hechos han causado zozobra pánico y temor en la comunidad cesarense es a notar que en horas de la noche del martes 29 de agosto en Valledupar en la margen derecha del río Guatapurí fue asesinada una persona también de sexo masculino por proyectil de arma de fuego a este hombre también le dejaron un letrero al parecer con el sello de las autodefensas gaitanistas de Colombia las autoridades manifestaron que se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para determinar móviles y autores de estos hechos de sangre que causan temor en la comunidad más adelante les estaremos ampliando esta información a través de nuestras plataformas digitales dándoles a conocer las identidades de estas dos personas repito que fueron asesinadas en el corregimiento rinconondo ubicado en el municipio de Chiriguaná en el departamento del Cesar varios incendios estructurales se han registrado en el municipio de Valledupar aquí tenemos el reporte un incendio forestal otro estructural y uno en un vehículo tipo taxi se registraron en las últimas horas en la ciudad de Valledupar el primero de ellos se produjo en el kilómetro 12 Villa Río Seco donde se quemaron varias hectáreas en la finca Portofino la emergencia fue atendida por el cuerpo de bomberos de Valledupar el segundo tuvo lugar en una veterinaria ubicada en la calle 12 entre carreras 12 y 13 barrio obrero de Valledupar gracias a la falta de fluido eléctrico los propietarios del establecimiento decidieron prender la planta de energía pero esta tomó fuego en el momento cuando la estaban tanqueando el hecho dejó como resultado una persona herida con quemaduras en su brazo las llamas se extinguieron por la oportuna ayuda de la comunidad los bomberos llegaron al sitio para terminar de sofocar el incendio que no tuvo mayores consecuencias pudimos al lugar al llegar al sitio y ya nos percatamos de que se trataba aquí en la veterinaria del Arca donde hicimos un ingreso con una manguera de una y media y al fondo estaba una planta a gasolina en llamas el cual ya habían sofocado con varios extintores que la habían disparado aquí tanto el propietario como los vecinos por otra parte en la carrera cuarta con calle 17 se registró otro incidente cuando un taxi se prendió en llamas en la parte del motor este hecho fue controlado y no dejó personas lesionadas aquí hay otras noticias en esta emisión de hoy en horas de la mañana del miércoles 30 de agosto un preso identificado como André Felipe Portela Morillo que se encontraba privado de la libertad en el centro de reclusión transitoria de la permanente central de policía de Valledupar se habría fugado de acuerdo a las primeras informaciones esta persona que se encontraba detenida presuntamente se escapó cuando fue llevado a una cita médica en el hospital Rosario Bomarejo de López en la capital del Cesar RTA Noticias intentó comunicarse con el comandante del departamento de policía Cesar Eduardo Chamorro Pinzón sin embargo no fue posible obtener una respuesta sobre este tema se espera que en las próximas horas las autoridades se pronuncien sobre este caso de fuga de preso vamos a terminar esta emisión de RTA Noticias volveremos a estar con ustedes mañana a las 6 y 30 de la tarde por todas nuestras plataformas digitales y en el canal 12 en Valledupar otros municipios Cesar el Magdalena y la Guajira gracias por la sintonía y muy buenas noches y muy buenas noches